Hola, yo soy Tlahuicole y estás en videos estúpidos. Esta vez traemos avances del personaje de Esmeralda Pimentel en La Vecina. La guapa Esmeralda Pimentel reveló detalles sobre su personaje en la nueva telenovela La Vecina, que dice, no te la debes perder. A poco más de un mes para el estreno de la telenovela La Vecina, su protagonista Esmeralda Pimentel se muestra feliz por los resultados, donde el público podrá ver nuevos valores de actuación. En entrevista la actriz señaló que se encuentra muy emocionada por esta historia, con toques de comedia, que espera divierta al público tanto como ellos se han divertido durante su realización. Estoy muy contenta y agradecida con la productora Lucero Suárez, que me dio mi segundo protagónico. Además, tenemos una gran historia, que es una comedia bien escrita, dijo la actriz de melodramas como El color de la pasión y de Que te quiero, te quiero. Para este melodrama, Esmeralda interpretará a Sara, por lo que explicó, para el personaje me cortaron un poco el cabello y no traigo fleco. Sara es una mujer libre y sin complejos que dice lo que piensa. Yo fui Tlahuicol Tlaxcalteca, no te olvides suscribirte, comentar y seguirme en todas mis redes sociales. Aquí te dejaré mi página para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta luego.